Esta presentación le ayudará a seleccionar el mejor sistema de administración de servicios de cuidado infantil para su empresa y le explicará cómo la automatización puede ahorrarle tiempo y dinero. Si bien usted, como proveedor de cuidado infantil, puede haber oído hablar de los sistemas de administración de cuidado infantil, también conocidos como CCMS, es posible que no sepa lo que estos sistemas pueden hacer y cómo pueden ayudarlo con su negocio. El uso de un CCMS puede ayudarlo a liberar recursos, ahorrarle dinero a su negocio, reducir su estrés y recopilar datos útiles para ayudarlo en la presentación de informes y la planificación. En la conversación de hoy, revisaremos qué son los sistemas de administración de cuidado infantil, cómo pueden ayudar y cómo puede seleccionar e implementar uno para su negocio de cuidado infantil. El Sistema de Administración de Cuidado Infantil, CCMS, es una aplicación de software diseñada para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a administrar sus operaciones de manera más eficiente. Un CCMS generalmente incluye una gama de características útiles para los propietarios de negocios y todo está alojado en un solo lugar. Puede confiar en un CCMS para ayudarlo a administrar sus tareas diarias, como el seguimiento de la asistencia e inscripción de los niños y la administración de los archivos de los niños, como las fechas de vencimiento de las vacunas y los controles de salud. Un CCMS también lo ayudará a administrar su facturación y pagos, y algunos incluso lo ayudarán con la programación del personal. Muchos sistemas pueden servir como una plataforma centralizada para comunicarse con los padres y permite compartir fácilmente información importante, como horarios, próximas actividades o eventos, y actualizaciones de eventos sobre el progreso de sus hijos. Para los directores, propietarios y líderes comunitarios, muchos sistemas de administración de cuidado infantil proporcionan capacidades de informes y análisis, lo que permite a los proveedores realizar un seguimiento de las métricas clave de rendimiento y tomar decisiones basadas en datos para mejorar sus operaciones. Algunos de los sistemas de administración de los sistemas de cuidados infantiles más conocidos son En general, un sistema de administración de cuidado infantil puede ayudar a los proveedores de cuidado infantil a optimizar sus operaciones y brindar un mejor cuidado a los niños. Dado que el sistema centraliza muchos recursos, funciones y herramientas de seguimiento de datos, el uso de un CCMS puede ayudar a los proveedores a ahorrar dinero, tiempo y energía, al tiempo que les ayuda a aprender más sobre sus necesidades comerciales. Como proveedor de cuidado infantiles, debe tratar de no gastar más del 10 al 20% de su tiempo en tareas administrativas, de acuerdo con los puntos de referencia de la industria. Al implementar un sistema de administración de cuidado infantil que automatiza muchas de estas tareas administrativas, puede reducir la cantidad de tiempo que dedica a estas tareas y aumentar el tiempo que tiene disponible para brindar atención de calidad a los niños. Estos son algunos beneficios típicos de un CCMS. Primero, al automatizar las tareas y proporcionar herramientas para la comunicación y la programación, un sistema de administración de cuidado infantil puede mejorar la eficiencia, lo que le permite concentrarse en brindar atención de calidad a los niños. En segundo lugar, al emitir facturas, reducir la deuda pendiente y agregar automáticamente cargos por pagos atrasados, un CCMS garantiza que se le pague el dinero que se le debe. En tercer lugar, un sistema de administración de cuidado infantil puede ayudar a reducir los errores en la facturación, el mantenimiento de registros, lo que puede ahorrarle dinero al evitar errores costosos. Cuarto, al proporcionar un portal en línea fácil de usar y herramientas de comunicación, un sistema de administración de cuidado infantil puede mejorar la satisfacción de los padres y reducir la necesidad de que alguien en el programa maneje llamadas telefónicas y correos electrónicos, lo que puede ahorrar tiempo y costos laborales. Y por último, un sistema de administración de cuidado infantil puede ayudar a reducir el uso del papel al almacenar registros y otros documentos importantes electrónicamente, lo que puede ahorrar en costos de impresión y almacenamiento. Comience por observar las actividades que consumen mucho tiempo, son repetitivas o que requieren altos niveles de precisión. Esto le ayudará a ver cómo puede ser más útil para reducir los costos en su propio negocio. Algunas ideas de los tipos de actividades a considerar incluyen facturación, comunicación con los padres, organizar los expedientes de los niños, incluidas las fechas de vencimiento de la vacunación, y los controles de salud, cumplimiento de las regulaciones, programación del personal, seguimiento y administración de la inscripción, presentación de informes y mantenimiento de registros. Tal vez completar un simple estudio del tiempo pueda ayudarlo a comprender mejor los tipos de tareas administrativas en las que está gastando su tiempo. Por lo tanto, realice un seguimiento de su tiempo durante una semana o dos en papel o en una hoja de cálculo para ver cuánto tiempo está gastando en tareas comunes. Esto se puede hacer para un puesto, como un proveedor de atención familiar, o para todo un equipo, como el equipo de liderazgo en un centro grande. Hacer un estudio del tiempo no solo lo ayudará a identificar posibles deficiencias, sino que también puede ayudar a iluminar el tipo de tareas en las que desea trabajar primero. Por ejemplo, si la facturación y el pago oportuno son un problema, es posible que desee trabajar primero en ese módulo de sus sistemas. Cuando selecciona un sistema de administración de cuidado infantil, es importante considerar una variedad de factores para garantizar que el software satisfaga las necesidades específicas de su negocio de cuidado infantil. Estas son algunas consideraciones clave. Características. Busque un sistema que incluya las características que necesita para administrar su negocio de manera efectiva. Algunas características clave a considerar incluyen inscripción, seguimiento de asistencia, administración de personal, procesamiento de facturación y pagos, contabilidad, comunicación con los padres, organización de los registros de los niños e informes. E informes. Para los proveedores de cuidado infantil familiar, el seguimiento de su tiempo sería una característica beneficiosa. Facilidad de uso. El sistema debe ser fácil de usar y fácil de navegar para usted, su personal y sus familias. Atención al cliente. Busque un sistema que ofrezca una sólida atención al cliente, que incluya asistencia técnica y recursos de capacitación en los idiomas hablados por los diferentes grupos de personas que utilizarán esta herramienta. Compatibilidad. Asegúrese de que el sistema sea compatible con su hardware y software existentes, incluidas las computadoras o dispositivos móviles utilizados por el personal o los padres y los programas clave como QuickBooks para contabilidad o costo para nómina si lo usa. Costo. Considere el costo del sistema y si se ajusta a su presupuesto. Asegúrese de preguntar sobre las tarifas únicas de configuración y continuas, así como las tarifas de procesamiento de pagos para transacciones con tarjeta de crédito y ACH. Precios. Algunos sistemas pueden cobrar una tarifa plana, mientras que otros pueden cobrar en función del número de niños o miembros del personal. Todos cobran tarifas de procesamiento de pagos. Tiempo de procesamiento de pagos. El sistema difiere en la rapidez con lo que los padres y otros pagos se depositarán en su cuenta bancaria comercial. Revisiones y recomendaciones. Lea las reseñas de otros proveedores de cuidado infantil y busque recomendaciones de colegas para ayudar a informar su decisión. Otra cosa a considerar al seleccionar un CCMS es verificar las revisiones en línea utilizando sitios como Capterra y preguntar a otros proveedores sobre sus experiencias. Los proveedores de CCMS también proporcionarán demostraciones para usted y su equipo. Para maximizar su tiempo durante la demostración, es mejor prepararse para su presentación trayendo un conjunto de preguntas específicas que desea que se respondan. En lugar de preguntar, ¿Puede el sistema hacer XYZ? Pregunte, por favor, muéstrame cómo el sistema hace XYZ para que salga de cada demostración con una idea clara de cómo se podría abordar sus problemas comerciales más urgentes con el beneficio de la automatización. Además, debe preguntar cuántos proveedores otorgan licencias a un CCMS en su estado para tener una mejor idea de su familiaridad con sus necesidades regulatorias específicas y su capacidad para encontrar proveedores pares para ayudar en la solución de problemas y el aprendizaje avanzado del sistema. Puede crear fácilmente un cuadro de mando simple para realizar un seguimiento de cómo se compara cada CCMS en función de sus necesidades. Acompañando este video, tenemos un archivo adjunto que le ayudará a decidir sobre un CCMS. Esta tarjeta de puntuación está adaptada de Opportunities Exchange, una organización nacional que estudia y promueve el uso de CCMS en el cuidado infantil y la eficacia general del negocio. Una vez que se haya decidido por un sistema de administración de cuidado infantil, ¿cómo lo implementa? Estos son los pasos que puede seguir para garantizar un proceso de implementación exitoso y sin problemas después de haber seleccionado un proveedor. Planificar la implementación. Planificar la implementación. Trabajar con el proveedor para desarrollar un plan de implementación. Este plan debe incluir cronogramas realistas, hitos y responsabilidades para el proveedor, su personal y sus familias. Capacite a sí mismo o a su personal. La capacitación es crucial para el éxito de la implementación. Desarrolle un plan de capacitación que incluya tanto la capacitación inicial como el apoyo continuo. Es importante proporcionar capacitación a todos los miembros del personal que usarán el sistema, no solo a los administradores. Además, informe al personal cómo puede interactuar con el soporte técnico si tiene preguntas. Pruebe el sistema. Antes de implementar completamente el sistema, realice una prueba utilizando datos reales e involucrando a los miembros del personal que usarán el sistema para identificar cualquier problema o inquietud temprana. Implemente el sistema. Una vez que se completen las pruebas, implemente el sistema gradualmente para evitar abrumarse usted, al personal y los padres. Comience con un pequeño grupo de usuarios y amplíe gradualmente la implementación a medida que todos se sientan más cómodos con el sistema. También querrá comunicarse con los padres sobre el nuevo sistema y cómo pueden usarlo. Dar el porqué para esta transición puede ayudar a los padres a ver este cambio como una fortaleza del programa, no como una complicación. Evaluar y ajustar. Después de que el sistema haya estado en funcionamiento durante 3 a 6 meses, debe consultar con su equipo para obtener comentarios sobre la implementación. Es posible que desee realizar cambios en el sistema, proporcionar capacitación o apoyo adicional o ajustar los procesos y procedimientos para mejorar la experiencia de su personal, padres y usted mismo. Requiere un poco de esfuerzo. Requiere un poco de esfuerzo, pero la implementación de un CCMAS puede traer muchos beneficios a los proveedores de cuidado infantil. Incluida una mayor eficiencia, una mayor comunicación con los padres y una reducción de los costos administrativos. Al planificar cuidadosamente el proceso de implementación y abordar los posibles desafíos por adelantado, los proveedores pueden implementar con éxito un sistema de administración de cuidado infantil y disfrutar de los beneficios que brinda. Gracias. 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 Gracias.